Mi mensaje a los andaluces, y yo soy andaluz, es que en momentos difíciles lo mejor es hablar, contar nuestras penas, nuestros miedos y también la idea de tener solidaridad con nuestros compañeros y sobre todo el optimismo, pensar que la situación la vamos a poder superar, que vamos a tener esperanza y que con el tiempo vamos a volver al estado de satisfacción y de felicidad que teníamos.